Volver con Janina para conocer detalles, se vio la foto, todo muy serio, ¿hay algún movimiento más? Mira, ahora está todo dispuesto, nos han alineado a los periodistas en la vereda de enfrente, lo que nos hace pensar que de un momento a otro se abrirá el portón y el presidente electo Javier Milei abandonará la Quinta de Olivos rumbo en principio al Hotel Libertador. Llegó aproximadamente a las 8 y 17 minutos y hace media hora conocimos el tuit de la vocera Gabriela Cerruti donde mostró esta imagen, decías Daniel, la imagen del día, sí, la de ambos mandatarios, el presidente electo y el presidente Fernández en una de las galerías de la Quinta de Olivos. Nos hace pensar a nosotros que si la reunión terminó hace aproximadamente media hora estaría recorriendo, probablemente Javier Milei, alguna de las instalaciones de la Quinta Presidencial, que por cierto es enorme y cuenta con varias hectáreas, y todo ya está preparado con las fuerzas de seguridad e incluso la Policía Federal aquí en las afueras de la calle Carlos Villate para proteger y custodiar la salida del presidente electo. Fue muy breve el comunicado de Gabriela Cerruti donde indicó que el presidente Fernández recibió esta mañana al presidente electo Milei, que el encuentro se llevó adelante, bueno ustedes escuchan, pasa la gente en moto, en vehículo y grita el nombre de Milei. Vuelvo al comunicado donde dice que el encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos para dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno. Fue todo muy breve, en principio no habría conferencia de prensa aquí en Olivos y hasta el momento no hay información de que esto ocurra en Rosada tampoco. Veremos cuál será el comunicado por parte del equipo de trabajo y de prensa del presidente electo Javier Milei. Por ahora es todo expectativa para el momento de la salida. Claro.